¡Suscríbete al canal! 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 en un periodo de tiempo muy corto se produce la emergencia y el desarrollo de las principales propuestas filosóficas tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente nos encontramos con la aparición de los primeros filósofos que tienen que ver con la naturaleza, pero fundamentalmente con la figura de Pitágoras y luego Sócrates, Platón Aristóteles y posteriormente todas las escuelas post-aristotélicas. En el caso del pensamiento oriental nos encontramos con que en ese espacio de tiempo se está dando la filosofía de Confuncio, se está dando el desarrollo del pensamiento de Lao Tzu, el fundador fundamentalmente del taoísmo y un poco posteriormente, procedemos con esto, la aparición y el desarrollo del budismo. Y ambos convergen en un problema fundamental y es que el reto para la filosofía, para el pensamiento es por una parte saber qué somos y en segundo lugar esta preocupación por saber qué somos está vinculado con un ideal que hasta nuestros días sigue siendo muy importante que es el concepto de sabiduría. Y sólo puedo llegar a ser aquello que estoy llamado a ser si conozco qué es la realidad, qué soy yo, es decir, en qué consiste la realidad humana y de qué manera yo puedo alcanzar esa plenitud con el todo. Ambas posiciones, la oriental y la occidental, coincidirían en una idea de sabiduría que tiene que ver con saber vivir, vivir con respecto a lo que mi propia situación humana me permite que haga. Da la sensación de que la felicidad se obtiene en un vertiginoso proceso de satisfacción de deseos, pero la felicidad fundamentalmente es la autorrealización, ahí se encuentra plenitud y la autorrealización es un camino personal. Vivimos una época en la cual la forma de concebir la satisfacción de necesidades está homogenizada y es universal, la felicidad se hace en serie, sin embargo la felicidad como plenitud nunca se alcanza. Esa es una paradoja fundamental, lo que nos mueve como seres vivos a los seres humanos es la búsqueda de la felicidad y la consecución parcial, sin embargo jamás seremos felices. En 1984 se creó la base de datos mundial de la felicidad, bajo la dirección del profesor Ruud Feinhofen, investigador de la Universidad Erasmus en Holanda. Esta es una base de datos obtenidos en la investigación de la felicidad, contiene bibliografía, escalas de medición y resultados de investigaciones realizadas en varios países. En un análisis de estos datos se obtuvo que la felicidad tiene un 53% de impacto positivo en los participantes involucrados y se cree que la felicidad está relacionada con la longevidad de las personas, no por curar las enfermedades, sino por proteger a los individuos contra éstas. También se encontró que en México la esperanza de vida es de 77.5 años y de 64.2 años para los mexicanos más felices. En el año 2000, los investigadores Ruud Feinhofen, Ed Dienert y Alex Michalos crearon el Journal of Happiness Studies, una revista científica dedicada a la conceptualización, medición, prevalencia, explicación, evaluación y estudio del bienestar subjetivo de los individuos. Con un factor de impacto de 1.846, esta revista incluye distintas áreas disciplinares como la filosofía, la psicología y ciencias de la salud, sociología y economía. Filosóficamente hablando, quizás el autor que más nos reta en los últimos dos siglos es Nietzsche, porque lo que hace es increparnos para decirnos que lo más difícil es llegar a ser lo que somos. Y para llegar a ser yo mismo tengo que despojarme de todo lo que reflejo de los demás. ¿Qué necesitamos en el mundo contemporáneo? Tiempo interior. A mí lo que me hace feliz es ser consciente de que no puedo ser feliz. ¿De qué manera los libros de Harry Potter han inspirado a una nueva generación de científicos? La ciencia se encarga de explorar, explicar y predecir los fenómenos que ocurren en el mundo natural. Magos y brujas realizan toda suerte de experimentos con su magia y en la escuela de hechicería se les enseña una aproximación sistemática de la magia, similar a lo que ocurre en las escuelas de ciencia de, pues, de los muggles. En Harry Potter y la piedra filosofal, el hechizo Wingardium Leviosa, o acaso debo decir leviosa, se utiliza para hacer levitar una pluma. Nosotros aquí haremos levitar un huevo en el agua. Primero, debemos saber que un huevo no puede flotar en el agua simplemente porque es más denso que ésta. La densidad se refiere a la cantidad de masa de una sustancia contenida en un volumen determinado. Entonces, para hacer levitar al huevo necesitamos hacer magia. Recuerden agitar y golpear con la varita mágica. Wingardium Leviosa. El huevo está flotando. Lo que ocurre aquí no es magia precisamente, pues en realidad el huevo ahora se encuentra en una solución salina saturada. Desde el punto de vista físico, el empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de tres factores. La densidad del líquido, el volumen y peso del cuerpo y la gravedad. La masa del huevo contiene proteínas, grasas, carbohidratos, agua, vitaminas y minerales. Y tiene una pequeña cámara de aire en uno de los casquetes del cuerpo del huevo. Sobre esta masa, incluyendo la de la cáscara, la gravedad ejerce una fuerza. Cuando el huevo se sumerge completamente en un líquido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Si el huevo se hunde en el líquido, significa que su peso es mayor a la fuerza de empuje. Pero cuando se trata de una solución salina saturada, entonces la ciencia se convierte en magia. En este caso, el volumen y la gravedad se mantienen inalterables. Pero con la sal lo que hacemos es aumentar la densidad del agua. El empuje hacia arriba es mayor al peso del huevo y entonces el huevo flota. Desde el punto de vista químico, una sal es todo compuesto complejo constituido por la agregación de varias clases de moléculas eléctricamente cargadas que se designan con el nombre genérico de iones. Por sus propiedades fisicoquímicas, las sales tienen la capacidad de absorber moléculas de agua y son fáciles de disolver en ella. En este experimento utilizamos una solución salina sobresaturada, es decir, que contiene la máxima cantidad de sal que el agua puede diluir. Por lo tanto, alberga más masa de sal por unidad de volumen de agua, haciéndola más densa que el agua simple, razón por la cual es capaz de hacer que el huevo flote. La sal común o cloruro de sodio es la sustancia fantástica más fácil de hallar en la naturaleza. Se emplea en la alimentación como condimento y conservador, además de que es indispensable para el funcionamiento del organismo humano. Se obtiene principalmente del agua marina y algunos lagos salados. El mar menos salado del mundo es el Báltico, mientras que uno de los más salados es el Mar Muerto, de tan elevada salinidad que impide a un ser humano hundirse en sus aguas de forma natural, debido a la elevada densidad de las mismas, característica que le ha hecho mundialmente popular. Ahora que saben esto, la próxima vez que necesiten hacer flotar un objeto en el agua, tomen en cuenta las densidades antes de agitar su varita mágica. Aquí o conocimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.